Hola, mi nombre es Owen y estoy un especialista de investigación clínica con el equipo del estudio Sense2Know. Le mostraré cómo hacer las llamadas de nombre. Durante la aplicación Sense2Know, se le pedirá tres veces que llame al nombre de su bebé. Cuando vea este icono en la parte superior de la pantalla, eso es un señal para llamar al nombre de su bebé una vez en voz alta y clara. Pon su bebé sobre sus piernas. Puede llamar al nombre de su bebé directamente desde donde usted se encuentra. Cuando vea el icono, llame al nombre de su bebé. ¡Isabel! Si su bebé se da la vuelta en respuesta, puede sonreírle y entonces volver a ver las películas. Si su bebé no da la vuelta, eso está perfectamente bien y es normal. Por favor, no vuelva a llamar su nombre ni intente llamar su atención. Solo deje que siga viendo las películas. Por último, si se olvida de hacer una llamada de nombre, no se preocupe. No tiene que comenzar de nuevo, puede seguir adelante. Muchas gracias por verlo. No dude en consultar los otros tutoriales de YouTube de nuestro canal. Y si alguna vez necesita ponerse en contacto con el equipo del estudio, nuestra información está en el cuadro de descripción a continuación. Gracias.